buenos días a todos y sean bienvenidos a una nueva serie para mi canal esta vez estamos en minecraft y vamos a hacer una serie en hardcore como notarán tengo los corazones en rojo verdad lo que significa que solamente voy a hacer una vida y vamos a plantearnos nuestros objetivos nuestros objetivos van a ser vencer al dragón finalizar minecraft llegar a los a por decirlo así a los créditos de resto no voy a hacer absolutamente más nada a menos que me lo consiga por ejemplo como las dungeon acuáticas verdad porque estamos en la versión 1.1 1.11.2 o algo así por el estilo de verdad no voy a hacer la loquera de lo que piensan que voy a hacer no casi 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 digo bueno y hasta aquí finalizó la serie de verdad esto es muy bueno tenerlo por aquí cerca lo que debería conseguir es una mina o algo por el estilo ya déjame ponerme aquí tenemos que ponernos manos a la obra verdad porque la noche se acerca y está llena de horrores verdad vamos a hacer así vamos a poner aquí vamos a crear una tabla atacataca la morra capite y vamos a crear un pico nuestro primer pico nuestro salvavidas por favor no me empuje querido pollo que me asusta carbón un poco de piedra y vamos a ver lo primero que tenemos que hacer es conseguirnos construirnos una guarida en este caso conseguirnos por si acaso conseguimos una aldea cosa que lo dudo y construirnos que es lo más seguro para protegernos de la noche este poquito de carbón nos va a venir excelente no va a venir de maravilla y lo otro que quiero lograr hacer verdad es conseguirme unas tijeras las tijeras me las voy a conseguir porque tenemos cerca unas ovejas y tenemos madera tenemos vacas tenemos pollo de la verdad ahorita esto es un inicio de maravilla de maravilla porque tenemos absolutamente todo cerca si los si los animales no mueren y por razones externas verdad se queman se golpean la flecha de un esqueleto cualquier cosa esos animales tienen que sobrevivir así que voy a buscar hierro lo más rápido posible y mejorarme los materiales voy a crearme un pico de piedra y quiero crearme una cama la cama es de mucha ayuda porque mientras yo no voy a ir a buscar enderman puedo tener la serie de día cosa que es muy muy pero que muy bueno vamos a crearnos el pico aquí de así listo perfecto el pico de piedra y vamos a comenzar a acabar vamos a comenzar a acabar vamos a comenzar a buscar carbón que necesitamos el carbón para hacer antorcha ahorita vamos a hacer unas antorchas déjame ver así tiquiti tiquiti pum 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 chazam perfecto ay no no las botes por favor no botes esto estoy extremadamente nervioso porque esto va a ser mi primera serie en solitario para colmo decidí hacerla en modo difícil verdad en el modo más difícil porque normalmente el minecraft sin mods es muy aburrido pero en cambio aquí siempre vamos a tener como la atención de oh dios mío si la cago voy a morir y no hay un retorno no hay una dígale adiós al mapa etcétera y aparte es una prueba para mí yo he jugado minecraft mucho tiempo de verdad he tenido con amigos mundos abiertos que hemos logrado con hacer edificaciones pixel art hemos hecho muchas cosas pero lamentablemente nuestro servidor se cerró se cayó y perdimos absolutamente todo lo que habíamos hecho eso fueron como dos años de dedicación que nosotros le pusimos a un mapa en minecraft y eso es más o menos el tiempo de experiencia que yo tengo en ese tipo de mapa y después creamos otra serie en la cual duramos unos meses pero no era lo mismo porque el servidor no iba bien tenía lag este y de verdad se hacía muy aburrido no tengo ninguna experiencia con ningún mod de verdad yo creo que yo jamás en mi vida he usado muchos mod incluidos simplemente tuve una una pequeña también como dije con el servidor que yo dije que nos iba con mucho la tuvimos una pequeña aventura pero esa pequeña aventura duró nada más 23 días y eso fue toda nuestra experiencia contra con los mods no instalamos nada fuera de lo común que no me asusten por favor que de verdad que ando tenso y más nada yo soy pésimo yo no sé cómo hacen esos youtubers que consiguen diamante oro milagros a jesús en el primer capítulo yo honestamente tardo bastante en conseguir todo cuesta conseguir las cosas no es tan fácil como lo hacen ver y de verdad que es que tienen una suerte increíble tienen un ángel de la guarda que dice a mira toma mira por aquí mira por allá consigue todo lo que necesitas yo de verdad es como que mira por aquí mira por allá sigue mirando sigue mirando llega el fondo del mundo y cuando llegues el caráter de lo más profundo del aberno vas a conseguir todo lo que tú quieres y es así siempre en mi caso es así si lo notas mira todo lo que he avanzado hasta aquí y yo todavía no tengo sin ni siquiera tengo carbón de verdad ni siquiera tengo carbón pero bueno vamos a seguir para adelante esto va a ser una prueba personal para mí porque yo siento que cuando estuve haciendo la serie con rick verdad me falta un poquito de práctica en micro o sea me falta ya volverme a desenvolver en micro me falta volverme a mover en micro intenté grabar sky wars pero eso déjenlo en los comentarios si lo quieren cuando grabé sky bar soy pésimo soy pésimo construyendo soy pésimo haciendo cosas me muero muy rápido y si gano gano de puro milagro de puro milagro como se diría suerte suerte pero mucha mucha suerte y no es lo que bueno no es lo que quiero en realidad yo lo que quiero es presentarles una partida de verdad muy buena entretenida y emocionante y de una persona que cuando está poniendo el bloque se cae absolutamente de la nada entonces vamos a hacer esta serie para justamente eso si muero no hay ningún problema se acabará la serie continuaremos con otras series en el canal pero tranquilos no no significa que yo no venga no voy a volver a traer una serie como esta no significa que voy a dejarlo y hasta adiós voy a dejarlo y adiós sino que simplemente vamos a terminar la serie no lo compro no lo complete y regresaremos con la venganza se imaginan así o sea modo hardcore el retorno así así llamaría a la siguiente serie o sea tengo el título de la siguiente serie no tengo el título de esto para que vean que increíble soy si ya estoy dando por hecho de que me va a ir muy mal porque también he probado hacer modo hardcore ya varias veces en forma en forma individual creo que lo he hecho como unas tres o mira caña de azúcar ella lo he hecho como unas tres o cuatro veces en las primeras veces verdad la primera vez de verdad amanece me aparecía en un mundo que no había absolutamente nada pero nada de nada de nada de nada o sea no tenía nada era como una isla de esas que ven allá en el fondo verdad y no no tenía vacas no tenían nada nada de nada y muy morir de hambre morir de hambre literalmente morir de hambre y qué pasó después de eso bueno lo que pasó después de eso fue que dije no yo no puedo acabar ese sería así es bueno no sería sino mi mundo en particular individual he hecho por mí mismo no puedo acabar eso así así que cree otro lo que me pasó en ese otro fue que duré unas tres horas jugando ya había tenido ya tenía mi casa ya tenía mis animales ya tenía más o menos todo lo que logré ahorita en un segundito que es tener los animales cerca tener esto cerca lo logré en tres horas jugando y cuando estaba construyendo porque estaba haciendo una casita bonita me caí me tropecé me caí como el propio tarúpido verdad y perdí todo lo que había hecho me dolió en el alma de verdad me dolió en el alma y si ustedes consideran que eso fue lo único no volví a crear otro mundo volví a jugar y en ese lo que me pasó fue que una bruja me envenenó y me metieron un flechazo y hasta luego así como me encanta me encanta jugar minecraft es extremadamente divertido y para nada frustrante pero bueno eso fueron los que me pasaron en mis aventuras probablemente la última también también morí o sea no 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 piensen que es una sorpresa que no no moriste no sí también morí probablemente y bueno así eso es todo mis aventuras en este modo de juego vamos a ver si ahorita entre la presión de que quiero demostrar que sé jugar este juego entre la presión de que esto es algo de que nada más tengo una sola vida y si muero adiós verdad voy a lograr voy a lograr sobrevivir hacer algo un poco más productivo de lo que había logrado hacer antes no sé si matar estos pulpitos a ver si me dan tinta para qué voy a usar la tinta no me preguntes pero simplemente tenerla y después yo veo tampoco sé mucho de los nuevos crasteos tampoco sé mucho de los nuevos crasteos no tengo la menor idea de qué es lo que se hace este no jugado las últimas actualizaciones no sé golpear con la espada no sé golpear con el hacha o sea esto es una maravilla excelente es ideal para una persona novata como yo verdad comenzar de esta forma aquí tenemos una cueva pero dónde está mi casa segura dónde está mi cuevita segura verdad la perdí la perdí la perdí la perdí se está haciendo de noche eso no me gusta y quiero dónde está mi casa segura dónde está bueno ni siquiera mi casa segura dónde está mi hueco quiero conseguir mi agujero que había hecho ahí está la mesa de crasteo así que vámonos para acá animales por favor escúchenme ustedes me prometen que no se van a morir y yo de verdad se los voy a agradecer mucho me voy a meter aquí me voy a encerrar y ustedes no se van a morir en la noche verdad excelente bien los animales hicieron una promesa conmigo y ellos prometieron de que no se iban a morir mientras yo busco hierro qué fue eso de verdad me asusté o sea estoy tenso fue como que dios mío que fue eso a la mesa de crasteo la deje por fuera pero gracias a dios fui inteligente y recogí madera cosa que está bien para volverme a hacer otra mesa de crasteo que voy a tener aquí adentro vamos a tener otra mesa de crasteo más porque no me salió eso antes bueno no importa voy a tener esta mesa de crasteo aquí y voy a crear un horno el horno lo voy a crear simplemente para cocinar estas chuletas que tengo aquí y vamos para acá aquí desastre vamos a cocinar estas chuletas que tengo aquí en este momento para poder alimentarme y estar mejor y vamos a tratar de buscar si vamos a tratar de así a verdad hacer unos palitos para acá stick vamos a ir con los palitos vamos a crear aquí vamos a hacer otro pico más en realidad vamos a hacer dos picos más y vamos a poner y vamos a crear antorchas que no debí haber metido todo el carbón pero sí vamos a crear antorchas listo para poder seguir en la mina estos primeros capítulos van a ser así no voy a salirme tanto a la aventura voy a voy a minar y conseguir primero los materiales necesarios tratar de construir una casa en condiciones óptimas verdad y conseguir todos los los requisitos mínimos para poder llegar al dragón esta serie se va a basar en llegar al dragón la meta es simplemente llegar al dragón si llegó el dragón todo bien ya objetivo cumplido ahora ganarle el dragón eso ya es otra cosa pero si este también la idea es ganarle al dragón si le gano al dragón me voy a sentir extremadamente bien van espero que se suscriban y den like al vídeo simplemente si logro llegar a ese dragón yo probablemente muera de la forma más ridícula mongólica y estúpida posible pero tengo mis esperanzas de llegar al dragón vamos para acá vamos por acá vamos a conseguir las chuletas vamos a comer un poco porque ya tengo tres excelente full full de nuevo otra cosa que debería hacer es aquí déjenme hacerlo ya que piedra piedra va a sobrar bastante verdad vamos a venir aquí vamos a hacer esto si voy a hacer esto porque honestamente cuando voy a minar lo que me molesta es siempre tener que estar apretando el espacio para minar es muy pero muy que muy molesto verdad y esto agiliza las cosas para yo poder ir a mi mesa de crasteo para yo poder ir a mi horno para yo puedo ir a mí a mí a mi sitio esto es un poquito más rápido claro si no me equivoco bien claro está vamos a dar para acá para acá y vamos a seguir bajando vamos a seguir bajando poco a poco a ver si conseguimos diamantes se imaginan conseguir diamantes oh dios mío que pro conseguiste diamantes si conseguí diamantes claro como no los vídeos van a tener una duración más o menos como de 20 minutos considero que para esta serie 20 minutos está bien porque muchas cosas se van a hacer detrás de cámara sé que a muchas personas no les gusta ver el proceso fastidioso de minar pero por lo menos en este momento que esto es una serie en la cual yo puedo simplemente caerme y morirme veo que está bien mirar si consiguiera hierro el episodio hubiera sido un poquito más interesante si hubiera conseguido hierro verdad si estuviera consiguiendo hierro fuera un poco más interesante esto no me gusta que esté tierra aquí así que voy a seguir bajando porque así hubiera podido talar este podar esas ovejas y me hubiera hecho una cama entonces hubiera podido salir un poco más a la aventura y ver qué es lo que podía conseguir también tengo que hacer una granja para poder conseguir comida y tratar de encerrar esos animales para también tener más comida a un futuro próximo de resto bueno vamos aquí a conseguir a minar todo el carbón posible y de resto vamos a seguir para abajo vamos a seguir para abajo porque de verdad necesito conseguir ese hierro ya de resto vamos a seguir progresando disculpenme si me quedo un poquito callado lo que pasa es que tengo que respirar ando algo como se llama enfórico también se puede decir por esta serie ya que muchas veces aunque ustedes no lo crean yo estoy mirando así y me vuelvo un lío y me cae lava del cielo y no 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 también se me olvida iluminar estas zonas y me aparecen cosas feas y horribles verdad de la nada y me quieren me quieren destruir me quieren liberar de mi presión corpórea como diría nuestro amigo río y no no es la idea no es la idea así que vamos a seguir vamos a todo este carbón de verdad es necesario necesito este carbón para las antorchas necesito tener todo bien iluminado necesito que los animales sobrevivan necesito tener comida y necesito construirme una cama para mí una cama ahorita es prioridad de resto probablemente lo que tengamos que hacer es conseguir un poquito de diamante necesitamos conseguir el diamante eso va a ser una misión prioritaria también para poder hacernos un pico de diamante y poder picar oxidiana ya que la oxidiana nos va a servir para poder crear el portal e ir al infierno con ir al infierno vamos a poder avanzar esta serie un poco más porque lo más tedioso lo más fastidioso es tratar de conseguir la fortaleza tratar de conseguir las dungeons tratar de conseguir una aldea todo eso es muy difícil bien sabemos que si uno se pone en creativo y se pone a buscar y flotar por ahí tarda en conseguir esas cosas imagínense yo que aquí no está permitido el modo creativo aquí no está permitido absolutamente ningún tipo de trampa verdad y significa que yo voy a estar encerrado buscando a patica eso va a ser detrás de cámara muchas otras cosas que pasa yo también tengo que grabar eso y lo tengo que tener grabado por si acaso cualquier cosa o cualquier eventualidad yo falleco fallezco me tiran me matan me los esqueletos me llenan las flechazos verdad así que todo eso lo voy a grabar todo eso lo voy a grabar tal vez no lo voy a mostrar pero si lo voy a grabar para tenerlo presente vamos a irnos por aquí de verdad que como le vuelvo a repetir esa gente que tiene la suerte de conseguir hierro a la primera conseguir materiales a la primera si están buscando una serie como esa no lamentablemente miren mi suerte aquí no vamos a conseguir nada claro estoy haciendo la mina un poco ancha y profunda para simplemente poder avanzar con tranquilidad poder construir y evitar que los enemigos me aparezcan tendríamos suerte también si conseguimos cómo es que se llaman eso esas cosas esas cuevas ocultas que se generan en el fondo se me olvidó el nombre lo tengo en la punta de la lengua déjenmelo en los comentarios si se acuerdan cómo es que se llaman eso esas estructuras que se generan que parecen como unos cráteres y tienen y están full de recursos vámonos por aquí vámonos por acá vamos a poner siempre antorchas siempre antorchas porque me pueden caer a manduco o sea de verdad me van a caer a manduco para hacer pum 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 y listo y vamos a seguir avanzando vamos a seguir avanzando de verdad te necesito subir para allá como voy a hacer para subir por acá necesito ver cómo hago para subir por acá vamos a poner esta escalera y esta escalera así que voy a necesitar poner esto aquí esto aquí y esta escalera y esta escalera no está mal por acá y vamos a poner esta escalera perfecto vamos a liberarnos de esta antorcha y vamos a ponerla por acá ok no se va a generar nada si lo notan el sonido de la música de micro flow apague simplemente para que se pudiera apreciar un poco más mi voz y si se va a escuchar extremadamente fuerte o bien es el sonido de los mods las criaturas notarán lo debieron haber notado con el sonido de las ovejas los pollos así que si voy a estar pendiente de los zombies que se me aparezcan porque los voy a escuchar de las brujas los enderman todo lo debería poder escuchar que no me ponga nervioso eso sí es otra cosa eso es otro nivel maribel vamos una vaca vamos por acá vamos por aquí vamos a poner esto 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 ay dios mío si verdad con las escaleras al revés porque voy a voy a subir para arriba exactamente voy a subir para arriba y por eso es que pongo las escaleras mal no de verdad no chicos así no se dice eso está muy mal eso nada más lo dice mi amigo ramita no tomen su ejemplo se tiene que hablar bien y con propiedad así que vamos por acá vamos por acá y vamos a poner aquí tiki 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 perfecto perfecto no pero todavía perfecto aquí perfecto casi 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 perfecto y casi escucha esqueleto no sé si lo escuchan también ya está lloviendo si está lloviendo eso es malo porque los enemigos todavía pueden llegar a salir así que vamos a poner otro bloquecito que quieras y no tengo más aquí perfecto vamos a seguir bajando así que es lo que iba a ser aquí la mesa de crasteo y hacerme más escaleras con toda esta piedra de piquititi tiri 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 ok vámonos para acá vámonos para acá vámonos para acá para acá creo que así es la forma más rápida de hacer esto vamos a hacer escaleras vamos a dividir esto para acá más escaleras y aquí aquí escalera escalera y listo vámonos 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 debería siempre tener una mesa de crasteo por si acaso y verificar mi madera madera si tengo eso está bien no importa mucho crear un cofre ahorita porque honestamente si muero de todos modos no es como si fuera que voy a recuperar todo así que por eso la madera mejor tenerla siempre a mi lado los pollitos de tener los huevitos que pueden salir pollitos tenerlos siempre a mi lado en caso de emergencia y seguir mirando vamos a seguir mirando vamos a seguir mirando no sé en qué profundidad estoy no me acuerdo creo que es aquí con f2 no este que profundidad estoy dios mío eso me asustó este guau se me olvidó donde ver la profundidad si se me olvidó de ver la profundidad así de fail soy y bueno vamos a ir a despedirnos por el capítulo de hoy probablemente yo siga avanzando un poquito y voy a tratar de ver si consigo hierro y bueno vamos a despedirnos por el capítulo de hoy vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado suscríbanse para ver un poco más de mi canal verdad recuerden darle like y no se olviden de comentar nos vemos hasta la próxima adiós